i jajaja si wey como era como era yo entonces es una invitacion transmitir Fortnite ah pero para poderte ver wey creo si wey pero son los protagonistas como se ve ah si ya se ah si ya se ah si ya se ah si ya se ah 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 es que si internet es mejor wey acá me chico de pura mamadas de internet ah 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 hay wey si salанные hay que salirnos jajajaja ni me había fijado jajaja jajaja o jajaja Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Ok, pasa bloquee. Me sacó el flash. El vintche... El juego me sacó, no sé por qué. He jugado, mamón. Eh, ahi 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 ven Dale ese game ¿Te está hablando? ¿Hable en inglés o qué? No sé Fue ese wey Ay, saqué a la verdad ¿Lo saco? Pule listo wey Play start Voy a sacar ¿Lo saco o no saco? Si, en la verdad Por lento wey Fue bueno Jejeje No me espero wey No me espero No me espero No me espero No me espero Esto es Lo saco Esto es Es ¿Eh? ¿Qué onda, güey? Ok, vamos, vamos, vamos ¿En vivo y en directo? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¿En YouTube o en Twitch? YouTube YouTube ¿Ahhh, ¿A poco así? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Cómo lo busco? ¿Cómo se llama? ¡Mamé yo mamá! ¡Angel porras! ¡Even! ¡We made it to Heaven! ¡Looks like Heaven does this! ¡Angel el porrín pumpón! Me salió gente que toca música, güey. No, mandalo por el correo, güey. Este ritmo. Güey, pasame un cargador de Play porque son sascados. Oh no, pero es otro güey. Este güey se llama Gamerboy. Le puso a Angel Porras y se salió, güey. ¿Dónde va? Acabrón, ¿de qué se aventaron, güey? No. Yo, yo, yo me salí en accidente, güey. ¿Y tú eres el que está haciendo la stream? Ya lo encontré wey, ya lo encontré Se llama Angel Angel corre wey, le puse like Aja, solo busqué wey Ahorita cae el juego Ahorita cae el juego Ahorita cae el juego Yo voy a hacer mi stream pero en Twitch wey En Twitch ¿Qué es esa madre wey? El Twitch wey, ¿no es que es Twitch? Nooo, la verdad no Es que todos hacen stream de los videojuegos wey Oh Donde sale Ninja, donde hace Ninja's to stream Ahí wey ¿Quién es ninja wey? Se llama, se llama Twitch, Twitch.com También es un app wey, es un app Ahí es donde ves a todos los profesionales Tengo que jugar a este juego también perros Ah, ok Tengo que creer Ah, te voy a creer Es donde cantar Wey, ¿quien es más bueno? ¿Meet o Ninja wey? No, deberías de ver eso, es como juegan wey No mames, parecen computadoras ¿Quién se te hace más bueno? ¿Meet o Ninja? Meet wey Jajajajaja 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 Jajajajajaja Hace un rato tenía, estaba jugando un piche juego Azo wey ¿Qué wey? Jajajajaja He 에 Yo tengo un amigo, que hace stream Se llama ai I cafe I13 Chlorofox, ese güey, ese güey es perrón güey. Ese güey, ese güey me agregó porque ganamos la... Nos encontramos en una partida güey y ganamos... Ganamos quads y me dijo que me iba a agregar güey. Dijo, dijo, te mereces una, una... Y me agregó el güey. ¿Verdad güey? Ahora vamos a ver cómo es de maletas el ángel güey. A ver, fíjate cómo juega güey, yaaaa. Ángel, ángel el maletín. Saca tu... Ese está chingona, ese está chingona ángel el maletín güey. Vamos a la... ¡Zona! ¡Zona! Hace un rato le di la madre a un vato con el... Tenía una pinche shotgun, estábamos bien cerquita güey. Y yo nomás tenía un pinche burst que la mata, güey. A mí no me gusta, pero es lo único que tenía güey. Ah, no van por la zona güey? Sí, pero ya vamos. Aparte de la zona... Cuando haces así, te da un minuto güey, aparte güey. Güey, ahí hay gente güey. Ahí en el cuadro güey. Aquí güey. Es una mano azul güey. Iba, Rosita. Creo que tiene de conejo güey. Ay güey, eso siempre me mata güey, ¿sabes qué pedo güey? Está muy cabrón güey. Tengo esos skins, está muy cabrón. No veo a nadie. ¿Y yo? ¿Lo vieron güey o nomás? Ya cruzó, ya cruzó güey. De hecho la estoy persiguiendo güey. Nomás que está súper adelante de mí güey. También. Es por el sur. Sur. Pues vamos para el sur güey. Pero quién sabe si está sola güey, porque ya ves que siempre... ¿Y te vio güey? No, no me vio. Me estoy disparado, creo. O tal vez vio a todos y se echó a correr. Por su equipo de güey. Me están preparando un 4 güey. Ah, está en el campamento güey. Sí, está en el campamento güey. De pendejo se queda. Se metió la casa güey. Se metió la casa, ya no la veo. ¿Es el equipo o qué güey? Está dentro de esa casa güey. Hay... Hay 3 güey. Es uno de Rosita güey. Tiene el conejo. ¿A dónde van güey? ¿Por qué? Voy por atrás güey. No va a nadie güey. No va a nadie güey. Güey, no lo aplico güey. No se sumó ni... Pero... Ya nada más drogas. Él es grande haciendo drogas güey. Güey, güey, güey. Fue ese Twitter güey. No, no fui yo. ¿Están? No se sumó. Estamos rodeándola güey. No se sumó ni... No se sumó ni... No güey. ¿Dónde estás güey? Aquí está en la casa. Ahí está el líder, ahí está el líder. Aquí estoy arriba güey. Sí, sí, hay uno güey. Escucho paso... ¿Adentro de la casa güey? Sí güey. Escucho paso. Escucho paso güey. Sal hijo de tu pinche madre. No, arriba estoy yo solo güey. Acá hay un botekín güey. No hay nadie güey. Estás loco güey. Ey, la zona, viene un putz de huevacho. Vámonos. ¿Quién lo vio güey? Bueno, ¿quién dice? Yo escuché los pasos y dice el milo... 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 O nos están esperando aguanten, eh. Güey, pero esa no queda en zona. Vamos a la zona directo güey. Yo güey. Eh güey. ¿Los va a agarrar el circulo güey? Ah no, esto es un putz de otro. Sí güey. Qué pedo güey. Mi morro... Estás jugando Fortnite también. Ja 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 ja. Oh my god Oh my god He has Slim, I have the PS4 Pro I have the Pro This year It's the third song with Top I just bought it A month It's about a month Where is the PS4 or what? Where is the PS4 or what? Let's go to the Lange Let's go to the Lange Let's go Let's go Oh, I saw it Oh, he hit me It's a little bit You got it You got it Aaaaah He killed us Oh, he killed us How easy I still hear you I had a little bite They're going to kill us They're going to kill us They're going to kill us Let's go Let's go, I kill them ¿Qué? ¿Qué? Oh, come on Hey, you have to kill my own power It's mine It's mine Hey, let me play Cállate Jajajaj Abajo, abajo, abajo ¡Ahhh! 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 ¡No me di cuenta mi vida wey! ¡Ahhh! 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 ah eh wey dónde vamos que estoy a decir ohbes noك lo viste de comprar una cámara para que te veas wey si no eres modelo wey no 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 me voy a morir de la riza me voy a morir de la riza no 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 me mira ¿De qué dice wey? No me mire ¡Eso wey no! Solo tú puedes prevenir las estafas de menada y algo ¿Qué es eso? No te separe wey ¡Ay, no llorad laaa! ¿Por qué? ¿Para que dices wey? ¡Porque registration con los compañeros! ¡Shhh! Hey, 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 holy hell, ¿can you hear this video? ¿Es ese nuevo backpack o qué? I've never seen this white pack. Oh, es de ese alemán, el alemán. ¿Dónde estamos? ¿El rancho? ¿El pantano? ¿China? Ah, donde quieran, me vale bien. ¿No? ¡Deja que viene ese! ¡Oh, guay! ¡De todos modos, nos morimos bien rápido! ¡Es tan mal! ¡Eres 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 tan mal! ¡Es un cabrón, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Es bien cabrón, güey! ¡No saca al filero! ¡Vamos a ver! ¡No enoja, ¿quién es? ¡Hey! ¡No, Dios mío! ¡No voy a venir con ti, monstro. ¡No voy a salvarte los filmes de bopo! ¡No voy a salvarte los filmes de bopo! ¡No voy a salvarte los filmes de bopo! Cuando te muero. ¡Eres tan mal! ¡No voy a ayudar a mi poquete grande amigo! y se dio mi arma este güey oh realmente? él me ayudó aquí siempre que vemos el set deberíamos de venir a esta casa aquí no puedo ni siquiera me dispara no puedo ni siquiera me dispara quiero ir a... un parque agarré 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 que si agarré 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 ag ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Oh wow, oh, I'm gonna mute you for real, man, I'm gonna mute you Talla arriba, talla arriba Uy, güey, una trampa, güey Aquí está el fútbol, güey I heard you Ahí está, una trampa entrando, güey I heard you, I heard you, Lali No, mami, pero de dentro, güey I'm gonna leave the game Uy, la madre Ya lo tiré, güey Ah, perdón, perdón Estoy esperando, güey I know you can hear me I know you can hear me You're mute Tenga, güey Ah, no, ocupo vida Now you want mute back Don't talk, güey Tenga cuidado con la trampa ahí arriba, ya está Ya lo tiré, güey Ah, no Talk No, no, no Talk 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 You Little Insistible Ah, otra vez, güey, no mames Talk Fuck F*** Ahí vienen creo we Stop right now mister Polozo AHHHHH I'm not gonna help Que eres una pump Tengo una pump wey Verde Hey man Hey OPEN A TAP Ahí vienen, ahí vienen F*** Talk a minute Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen He died pretty fast ¿De dónde verlos me dio? ¿De dónde me mató? Are you kidding me? You estaba arriba You're totally joking me right now What the f*** Dad, you can't talk ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mi siempre me tuercen sin arma wey Con una pita pero muy bueno Uy 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 y el chen de lisa y el monstruo chen mini monstruo esta bravo el camarada wey esta pesado jejeje a que? jajajaja jajajaja esto necesitaron te sacaron wey oh oli oh된 breaks siempre tenemos que llegar a un lugar donde ir que siempre nunca saber donde ir que siempre nunca sabemos donde ir donde ir ok ya meto ok nació x2 3 4 4 Ya mañana es viernes, ya mañana es viernes, payday Tengo una hora, aunque ir a jalarle, tarda Ah, su madre, no va a llegar Ah, sigo, 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 sigo Y no me siguen, güeyes Ayuda, me van a matar Es un puto gotiquineta, güey Es un puto rifleta Es un puto rifleta Quien está conmigo Yo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Me hacen una pistola, güey Ten Oh, están arriba Oh, tenemos uno, bueno, están arriba, güey Ahí voy contigo, güey Cuárate, güey, ahí te veo Eh, no tengo balas, güey Un tiro, un tiro, un tap tiro No tiene nada de seguro, como 2% Ah, fire, me morí, güey Me pegó una bomba a su culo, güey No tiene nada de seguro ¡Suscríbete! No te vieron, bebé. Ya te vieron, wey. Mame si vas a arrasar. No te ha visto, no te ha visto, wey, no te ha visto. Oh, no, 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 no es que jodida. ¡Pero dale a uno! ¡Tien dale uno, cabrón! ¡Ay, yo te amo! ¿Por qué no tenemos dos juntos, güey? Yo caí junto contigo, güey, ¿no? ¿Y a ti cómo te mató ese güey, Eder? ¿A mí? Me llegaron tres güeyes No, pero... ¡Oh! Cuando andábamos persiguiendo... Cuando andábamos persiguiendo... ¡Ah! Me pegaron una bomba, güey Ese güey estaba bien muerto, güey. ¿Y sabes por qué estaba corriendo? Porque iba a ir con su equipo, güey Sí, güey Me... Me pegaron una bomba y... Y luego aparte me llegaron tres güeyes Sí... 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 Otra vez aquí? Yo prefiero ir a Whisky porque está más abierto Hay muchas casas, hay mucho desmadre Ok Oh, ese güey va a otro lado, ¿verdad? No, güey ¿Cómo no? Si llega, si llega, si llega Oh, güey ¿Va un chingo de gente? Pues no me gusta ir ahí Todos vienen aquí siempre, güey Oh, yeah, 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 yeah ¿Vas a dar el cojo de arriba? Oh, no, no, chico Yeah, yeah, sorry about that No, no saving a la de silicona ¿Boss? Yo escuché a alguien, que aos как cosa iba a mi edad Y después busco bolso de mi calle ¿No sabes que ias a ganar la Axel? ¿Si vas a ganar la Axel? No, güey,depth... ¿Qué pasa? No, maté a este uno, güey. Oh, no, 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 no. Get off, get off again, get off. Emilio. Emilio, bro. Este güey, no sé qué están grabando, güey. Sí, lo he conseguido, lo he conseguido. Ahí en el este, güey, ahí en el este hay unos cabrones. Yusuf. Este? En el west, ahí en el west. ¿Ya los vi, ya los vi? Eh, güey. ¿Por qué nunca, 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 nunca me toco una escopeta? No me detenía. Look at this guy. You didn't get a shot at me. I hit him with the shadow. I got you, I got you, I got you, I got you. I got you, I got you, I got you. I'm going to kill you already. I got you. I got you. i'm here with you you hurt No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si ah wey tirastele ah ah me lo gano jajajaja ah 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 ya ah ah I like I 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 Hace rato estaba con el Blackie y los otros haciéndolo Creo que son 7 Pero creo que hay de más ¿Dónde es? ¿Dónde es? No veo Bueno, ahí tenemos que ir por una El Chilchit ¿Pero quién está marcando Chilchit? Ah, ok, ¿tú eres el azul o qué? Hombre, vengo a esa Vengo a esa, vengo a esa, te equivocaste Pero como quiera hay una Vengo a esa Vas a ver Hay una, hay una Sí, hay una mera atrás Pero esa no es la que te digo yo La primera, primera no es Es la segunda Pero si es esa, güey Si es esa, si es esa la que tú dices La segunda es la que tú dices Ya, ahí hay una, bueno Sí, ya sé, güey Es que sí la he visto, güey Pero no me acuerdo dónde Como quiera hay uno ahí, güey Para que te metas y lo hagas, güey Y nos vamos al del lago ahorita, güey No, es uno que está ahí azul Es uno azul o rojo, güey Ah, sí Cualquier graffiti, güey Sí ¿Dónde está, güey? Lo escucho, pero no se me está Ya sé, güey Ya sí estaba, güey Me estaba el matimante, güey ¿Ya lo rayaste, güey? Ah, sí Ah, está chido ese graffiti, güey Eh, vámonos porque Andamos con cara chingada ¿Quieres un carro? En el zorro Oye ¿Qué pedo? El pinche lago, el pinche lago Se va a cerrar, güey Hay que ir hecho madre al lago, güey Al lagote, al lagote ¿Dónde? Yo Esto voy por sobre, sobre la idea, güey No, no Sobre el lago, güey Pues él, él quisiera, a Tilted Y luego Tilted Ay, no, que Hay dos escaleras grandotas, güey Abajo, güey No, a mí porque me dijeron estos vatos, güey No, pero es del fantasma, güey Es de Milo, güey Vamos a ver Vamos a ver Sí, pero es de un fantasma ese, güey A ver Sí, ese es el fantasma, ese no Ese no es No ¿Es uno rojo o uno azul? Es No, pero es el mono que tenemos nosotros O el rojo El otro rojo que está bien mamalón, güey Ese, güey No, apenas vengo llegando, güey Yo también Allí, vámonos a la zona Yo nada más agarré uno Sup, fools Ya está, güey le dice Ah, chinga ¿Por qué tanto, güey? Ese es el orgullo de la familia Ese es el orgullo de la familia Vamos Vamos, este Al lago, güey A ver si alcanzamos Porque ya Ya viene la zona, güey Este, güey Este Ahora vamos a intentar Ah, en tomate también Ah, no, es en Greasy ¿Dónde es Greasy? Creo que Como cuatro, güey De siete O cinco, güey Oh, aquí hay otro Ya me acordé, güey En el túnel, güey Sí, güey Abajo en el túnel Uy Emiso Aquí Ah, no, este no es Ya estuvieron Eh, ya estuvieron aquí Para que se pongan Esta, esta aquí Esta aquí, si es Eh, ya vio por allá Ya puse una X Está, está aquí adentro Ahí, a la izquierda, a la izquierda Ahí atrás, atrás La pasaste, güey Ahí es donde está mi X Sí Sí, no, no pasa nada No pasa nada Güey, yo tengo puro pump Ah, está con madre La nueve Estamos cerca del lago, güey Si alcanzamos, güey Ah Estamos cerca del lago Si alcanzamos Ah, ya Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Está en el medio Sí, de la casa del medio Sí, de la casa del medio, güey Sí, de la casa del medio Estamos en la primera zona, güey No, güey, con tres Con tres va a ser un chingo de avance, güey Porque yo me aventaba uno por Por juego, casi Está bien lejos, güey Al chingo, sí Yo como Yo como quiera me la voy a fletar, güey Pues puntos, güey O sea, vas aumentando de Te vas haciendo más reata Ah, ahí viene la zona, güey Sí, yo también tengo cinco vendas Pero está aforita Aforita la zona, güey Está aforita la zona, güey Ah, sí, güey No tengo fase de batalla Pinches mamones Está adentro, está adentro Está quemando, güey Uy, güey, no mames, güey Había una trampa, güey Y aquí está, güey Y aquí está, güey Está adentro Ey, si entras por ahí Si entras por ahí, güey Hay una trampa en el piso, güey Sí, en el piso Luego, luego entrando, mira Donde me veas Ahí, espérate, espérate, espérate Ahí está, ahí está, ahí está en el piso Dispárale, dispárale Está aquí, güey Está aquí, güey Está aquí Está aquí, ahí, ahí está Lo tomabas, güey Ah, perdón Aquí, güey, donde estamos nosotros, güey ¿Por eso? Aquí está No güey Ya me oscuro Está aquí luego, luego, ¿eh? Se me hace que yo lo acabé, güey ¡A la madre! ¡No hablo rápido, güey! ¡Están haciendo retos! ¡Ah, huevo, güey! ¡Tres es un avance, güey! Van a faltar, güey, los que están... los que están allá por... Sí, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, bueno ¡Fierro, fierro, fierro! Quedan 32 segundos Por si quieres ver cuántas llevas, güey, están en la semana 6 Eh, ¿por dónde le damos? Hasta la zona, directamente Sí, pero... Pero quedan 3 segundos, güey Y los vienen chingas, güey ¡Y vienen chingas, güey! Sí, güey Ahí acá, ahí un globo, güey ... Ya Yo no mas tengo pura pump Ahí el globo we ¿Donde? Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar No, ya lo pasamos we Si, si llegamos we Si, ya llegamos we Ya lo pasamos we Alla esta mira Alla gente, alla gente Un chevero Yo we Ahora resulta que soy yo we ¿Cuál es la montaña? Hay un chingo Y lo te acuerdas que siempre llegamos a una montaña donde hay solo una casa we Ah si, ah mira Estas brincando we En esa casa es we En esa casa hay otro we Ahí esta mira Uh Tengo la mira we Uh Tengo la mira we Uh, uh, uh Tengo la mira we Ah que mamon we Tengo la mira we Tengo la mira Tengo la mira Me mató we jajaja pensé que estaba tirado, eh, pensé que estaba tomado wey no, pues ya me chingo wey no te ve, no te ve nomas dice que vienen de, 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 de la izquierda pero no de abajo nomas dice que dice que viene de la izquierda tomo, tomo, tomo ha 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 ¿qué pasa? ¿se puede realizar con la izquierda? ¿que pasa? ¿de acuerdo que está dividiendo un delástobo? Oye, los patitos de goma Patitos de goma, ya tengo Ya todos los patitos Hasta el que estaba, hasta la encarachingada Pinta con grafiti, ya lo hice Es carburo u omega Es en la semana 6 Uno, dos, tres, como el cuarto Pinta con grafitis Sobre distintos carteles Y esto es el nuevo traje de la vieja Está chingona Ah, se en verga Ventura Ah, y el vato también, Venturion Venturion Pues estoy diciendo que Simón Hay uno en la cárcel, wey Hay otro en la cárcel, eh, eh, es ahí pero De las casas de atrás, wey, de las montañas, en la montaña En una montaña donde está la, una casa fea, wey No, pues son varias, wey Ya te voy a jugar solo, wey Bien Tengo que quedar en el top 50 tres veces, solitario ¿Tres veces? Tres veces, wey Ah, wey, pero eso lo puedes hacer sin hacer nada, wey Sí, ya sé Mientras te Caigas así bien pinche lejos, wey Solo se van matando, wey ¿Dónde me vas a caer? ¿Dónde me vas a caer? Yo, espérate, yo digo que Ay, ¿dónde era, wey? Creo que No, creo que es por aquí, wey No, la que te digo es por aquí, tú O, o por aquí Eh, ya grabaron las dos o tres que están ahí Ah, vamos, vamos, vamos Sí, porque hay, hay dos, wey Sí, es cierto Para el lado del puente No sé qué puente Escalera, no sé ¿Puente? Un puente, escalera, no sé lo que había ahí Dicen Ah, pues el con el que estábamos jugando, wey Dijo que también había dos estrellas ahí Sí, wey Yo me acuerdo Yo me acuerdo que esta minx La estaba haciendo, wey Laboratoria, ¿no? Ah, qué culo Culo, yo Ah, huevo Callado gente, ¿verdad? Eh, abajo, creo, wey Mira, Ángel Supuestamente me dijeron que estaba por aquí No, por aquí, güey No te estaba escuchando, güey Es Guatemala ¿Esta mala? Estaba allá, pero... Pero esta... Ah, entonces... No, así te creo, güey Eh, güey, no sé dónde está... Ah, güey Por aquí debería estar, güey ¿Qué, güey? ¿Por dónde subo, güey? No, no tengo material, espérame Espérame, déjame hacer material ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Ah, ah, ya no te... Abajo, ¿dónde, güey? Es que... No hay nada más ¿Alguien más haga... haga pinche... ¿Hasta a un lado, güey? ¿Qué crees? ¿A mí? ¿Por qué lado me estás viendo, güey? Yo estoy hasta arriba y no estoy, güey No sé, yo estoy, güey No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Claro coño, güey! No sé, diciéndole adelante. ¿Qué crees? ¿Fuera? ¿Fuera de otro lado? Esa 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 Derecha Aca Ah ya la vi La vi Espérate, espérate Venga, casi se va we Yo no tengo sniper we Este batillo fue por un globo we y se mato we Que fue we Al quien Al der Verga y lo abrieron we Y lo agarraron No 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 Si no Los posters si wey Los posters si wey todos lo ven Pero no me acuerdo donde wey Creo que estan dentro del gimnasio wey Si algo asi Otra vez cabrón Pinche bicarbonato wey Si le estan atacando y le han matado Vamos Milo Vamos 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 Espérate todavía no De la alberca Ya lo vi ya lo vi estan en los árboles Viene 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 Vamos a tomar Vamos a tomar No Es que le he vedado wey Como es que se la dieron wey Claro wey Ya aprendi de ustedes Ya aprendi de ustedes wey Que gandalla wey Pues es que no tengo balas wey a dejar Vamos a tomar Cual dorada wey Morada Dejame oscuro wey Eh por que no Por que tiras esa arma wey que chingona No la nueva wey La arma nueva Si mata wey Si sabes usala wey Mata de 3 Si wey al chile si mata wey Pero pues Es que tengo Tengo la escopeta wey Tengo la escopeta wey Tengo la escopeta wey Cual? La negra wey la Por eso agárrala wey Ahí esta Es esa No mames Tengo más balas las mías wey Eh la zona la zona la zona la zona La zona wey Chinga vamos a pasar tirotes wey Es que yo quería agarrar Quería pasar por tirotes wey Quería pasar por tirotes wey Quería pasar por tirotes wey No alcanzamos wey Si no alcanzamos Mira aquí esta Un bidon Al bidon wey chiquillo wey Ah Ahí de la zona wey Por que tu? Una llama bajando esa lama Una lama No wey No no ninguna Ya entré a la zona wey Si ya se Hay gente wey Ah No nos vamos a subir Que agarran wey Debería haber pecho tierra No tengo material ¿Para qué? ¿Quieres ir para arriba? ¿Quieres ir arriba? Pues sí, tengo sniper Ya lo vi, ya lo vi Se me tiran el edificio Se me tiran el edificio Siempre me la hacen A mí me pasó de que iba a aventar una pinche bomba y te me atravesaste tu ángel Una de las que se pegan No, ya se me movió Ahí era, ahí era Van a brincar Yo también tengo uno de esos para brincar Sí, de nuevo No, no está brincando Mira lo que puse, Milo Mira lo que puse Ally Ahí viene la zona guy, eh ¡Vamos! ¡Uh! Ahí está el... ¡Uh! ¡No, güey! No te afecta A la derecha tenemos a una, güey A la derecha ¡Vamos! 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 ¡No te afecta, güey! ¡Déjame, cuero, güey! ¿Te dieron o qué? Sí, güey ¡No! En la zona me está quemando, güey ¡Ah, sí, cierto! No, fue el primerito en correr, güey, tenía... ¡Vuela, vuela! ¡Brinca, brinca! ¡Délimelo! ¡Délimelo! Espérate, todavía... ¡No te afecta, güey! ¡Aquí no cienices! ¡Ja, ja! ¿Dónde vas, güey? ¡Aquí están tirados, güey! ¡Materiales hay un poquito! ¡No tengo la mirada! ¡No tengo la mirada! ¡A huevo, güey! Sí, nada más eso... Son dos, güey, son dos Pero nomás eso No tengo material wey Uy está arriba, hacia arriba Uy, le hable, le hable Que pedo wey, se trabo No mames Ya me están gritando porque voy a ayudar a Khafura Está bueno El reto juego wey Y Axel, que pedo wey No sé que pedo wey, márcale, mande el mensaje Ahí está, Kormona Ahora ve, dale Dale wey Ah, está conmogado Oye wey, ahí está la crazy No, es que a mi nunca me pone de que unirse wey No me es la opción wey Ya la estoy invitando yo wey Al Axel también Hay uno que está Es el Bocha Perla, son dos wey Bocha Perla wey No me acuerdo bien su historia Déjameme uno para ver cuántos hay Déjameme uno, espérame Ya chingada No, maldita se vea No quiere No, maldita se vea No quiere No, pinche Axel No está jugando Al Alberto no wey No, no me, no No, no me deje wey Ponerme Si, pero me cae cuando no hablan wey No, no Si, ya me me halle wey Aaaaah No, no Es que te da Aaaaah Oh, no, 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 no. Stop messing with your mind! Y yo pues eran 4 ya wey, y quién estaba wey Eran 4 Saca el S1 y me meto ya wey No, pues yo no soy el boche wey Es que me saco wey Algo de que yo le había puesto de que Yo le había puesto un error wey No me había sacado hasta que me saco wey de repente wey No huele Eee No huele Es que seainander No huele No he sabe Que onda'ma Merda Ay Oye, ya hiciste los grafitis wey pero por qué no dicen primero que pedo no lo has hecho para que vean todos los televidentes el tipo de mujer que está jugando así soy yo hoy invita a la verdad no está gritando es invitado a ver a quién está si te mata a ti a todos invítalo invítalo yo al cabo que la perra de la perla la carla tiene para todos y trabaja en mundo me faltan hacer dos retos de los de esos ya termine ya terminé todo estoy diciendo que nada me faltan dos y son las más fáciles me falta agarrar un globito y una pistolita de cuáles lomas lugubres no sólo si tú lo tienes en inglés lo tienes en español ya no sé y luego en el tomate dice que tienes que seguir un tesoro del pueblo tomate de tomate si ya sé dónde está para mí y lo toquen eliminar a tres con pistola eso está bien fácil él me elimina enemigos en industrias inodoras eso no es un baile cuál es eso no es un baile hay que dejarles ayudó a cuales quieren hacer primera pues se tienen que enfocar en uno si no no van a ser todos no van a ser todos los que quieren mirar cuál va a ser primero pues se tienen que enfocar en uno si no no van a ser todos no van a ser primero me faltan patitos de goma eso del año pasado yo pensé que esta semana mira no por qué no ah es que el celular tengo ok tienes que agarrar tienes que agarrar tienes que matar personas aquí donde aquí tienes que matar a tres ah con razón que hayan un chingo si vamos 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 ahí vamos ahí ok yo maté a tres ahí en chingiza hoy wey cálmate chinga ahora no no en serio yo terminé todos ahora nada me falta hacer nada más agarraron globito y la pistola chiquitita y ya la buena ni 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 así deja la carla crazy sola donde cayó yo estoy acá yo estoy acá no mátalo mátalo hoy ya tengo una pistola o ya puedo matar con un pizarro si pendejo ahora es bien verga según yo aquí cayó uno que te viste incurado cuando caíste y que te pasa de vial estúpida puta esa es puta wey no me voy atrás hay que seguir aquí ya como estaba jugando solo al ratito arriba ¡Arriba aquí! ¡Arriba, Ángel! ¡Uh! ¡Qué chingo! ¡La escopeta, la escopeta! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya tiene el Emilón! ¡Ya no soy, güey! ¡Ugh! ¡Mmm, explotación! ¡Muy buen equipo! ¡Muy bueno! ¡Estamos practicando todavía! ¡Sí! ¡Yo dije to getter! ¡No se van a caer to getter! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Si lo estás viendo! ¡Oy, obvio! ¡Háblale! ¡Sí! ¡Está escuchando! ¡Ya estoy bien! ¿Qué te escribió? ¿Asesina con miniguns? ¿Oponente en armas? ¿Qué daño a oponente? ¡Ah! ¡Esta fue! ¡Deja! ¡Voy a hacer pipí! ¡Ah! ¡Ya está hecha! ¡Nomás voy a echarla! ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Espérame! ¡Pinches monos feos! ¡Ahí vengo! ¡Está bueno! ¡Nomás voy al baño! ¡Nomás voy al baño! ¿Y cuál es? ¡Ah! Lo compasé con dinero, güey! ¡Con pavos! ¿Cuántos tenías? ¡Aquí no! ¡Pinches Cállate! ¡Aquí no! ¡Pinches! ¡No! 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 acopado pero ya está y y ahora el mono nuevo también sobre sobre el listo ya que sí Ok, estaba invitando a otras personas, espero que sean cuatro Ya, ya invita tu pingüino, pero no quieres Invítalo Ya, te estoy diciendo, hombre, no estás poniendo atención o qué chingados No la invitaste, no lo quieres Claro que sí lo invité, hombre, te estoy diciendo Y eso con que me digas a mí qué A ver, a ver si puedo grabar también, yo espéremelo un segundito Ah, claro que no te quiero ¿Puedes? Si me hagan el video aquel otro día que miraron y que estudiaron ¿Qué? Si me hagan el video Hable bien Es que no puedo Oh my god Oh my god Espera, dos Nada más le faltan dos al pingüino Ya acaba de ganar una Te digo, los dos tres jugadores Llegate Llegate ¿Qué cosas? No, tengo mucho que no ganar ninguna Pues es que esta morra no le pone ready Ando mirando, espéreme pues Es que si no voy a ir a magar Eso sí Pimche vieja grifa Y tienes un problema De la clínica Ay, eso sí 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 La green crack Ay, que ya no me le faltan dos al pingüino Espérame Ah, a ver Yo también Y ahora termine A ver, a ver A ver Oh no ¿Cuáles bonitas tienes? Con roca Vamos todos iguales Espérate pues que no los miro yo Oh, ok La bata Yo ya agarré Llegaré el más guapo de aquí Este Está bien machín Está bien machín Está bien machín Está bien guapo este güey Y le llegan a la pingüina Para te deja decirle ¿Cómo es que ganó? ¿Cómo es que ganó? Mentirosa Porque ahí es porque dice ahí de 2 a 1 También una Ay, que pedo te hagan, está esperando a mi pingüinito Eh, te jamás Y eso Que tampoco Oye, espero para qué Oye, es que mala soy No sé, güey Quince de esa grosera Yo no lo saqué Yo no lo saqué Yo no lo saqué Yo no lo saqué El Cef El Cef El Cef Sí, el Cef salió solo Ah, deja que no me demone Ya, ya lo de ready Y su mano pega Está guapo Pero para mí no me gusta O sea ¿Cómo? ¿Tienes esta? Ah, está chingón ¿Tienes esta? ¿Tienes esta? ¿Tienes esta? ¿Tienes esta? ¿Eso porque está difícil de atinarle, güey? Ah Ok Yes, sir Eso no es nada negro, Heisenberg No, no No No, pues Que wow Yo no sé, Roca es su mujer Mmm Roca es como Ok, ok ¿Se toque? ¿Sería? ¿Por qué me estoy sofocando, güey? Ok Ya no va a venir la pingüina Te digo ¿Qué me dices? No me estás diciendo nada Estás callada ¡Cállate! Para que vean todos los televidentes El tipo de bullying que recibo con esta persona ¿Bullying? Lo que tenemos que sufrir todos los hombres con este tipo de mujeres No, güey Pero que sufres Sufro como Precious Precious No, pobrecita Ah, pero ahorita está ganando chingolana la pinche gordita Pero eso ya hace mucho, ¿no crees? No sabes Tienes que agarrar cofrecitos aquí ¿Dónde? 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 Somos amigos, 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 de verdad ¿Dónde? 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 importa que lleguen 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 bueno ya ya llegó ya llegó alguien está arriba en porque te pongas abusada dame algo y si vas a agarrar hueá ya aquí chingados que es que llegamos wey si no más a ninguno pinche pistola web jugué si no tengo pistola no tengo esta de la carrera ven su pababa ya con eso tengo con esto está aquí está bajo que está bajo tira tira eso tíralos ahí le mire dónde está aquí nada para ver ahí me da vente para atrás para atrás vente para atrás vente ya tiene todas ya tiene todas Vente, 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 vente. Pues ya la agarraron, güey. Yo tengo una venda... Ay, me chustaste. Vente, vente, vente. Hay que estar bien aquí. ¿Cómo infligiré daño con una vendaje? Uy, ya querré, ya querré. Bueno, bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay. Güey, me asustas, güey. No, güey. Hay una mora por aquí, güey. Mata acá, acá abajo, abajo. Aquí está alguien. Ahí. Uy, güey. Ven acá. Ahí está. Ahí está enfrente, la red de sordocita. Acá a la derecha. Atrás, atrás. Ahí. Vienen... Ay, güey. Hijo de su puta madre. El player 33, 44, qué chingos es eso, güey. F***, no mames. Ah, ya todos nos morimos. Ok. No, Ángel. Ah. Vámonos, vámonos, vámonos a la verga. El guato nos dejó morir. Ah, ok. Ya está muerto, güey. Ya está muerto, güey. No, pero no. Ah, ok. No, ya no, güey. Agárrenme, agárrenme, agárrenme. Agárrenme las colas. Aquí, 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 aquí. Gira, 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 gira. Gira. No, le corrió para otro lado, le corrió para otro lado, Crazy. Aguas, aguas. Hay gente ya, güey. Yo sé, pero deja curarme. Una escopeta. Uh, esa es la que quería yo. Eh, ya la mía me miró. P***, p***, p***. Te amamaste, se vea de película esa mamada. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Y tú? Sí, qué pasa contigo? Pues estoy cubriendo a ti, güey. Y por cubrirte me matan, güey. A mí me estás cubriendo. Ahora que. Espérate, a ver si voy a dejar de hacer pipí. Venga hacer pipí. Claro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ángel. En esta. En esta loma. Wey. Hay otro graffiti. Wey. Para grafitear. Aquí en esta loma. Wey. Si. Tienes trampongas en las casas que están aquí. Naturalmente. Unhost... En aquí wey. y pero es porque tanto hay que hacer su pincho nada Somos todos unos artistas Ay, de atrás, güey, de atrás ¿De dónde? No sé, procúrame Ah, es en frente También traigo a Sniper, puto Gracias Está la cabeza No, no, estamos en el punto Ahí en el 330 Sí, pues se está construyendo abajo, mira 330 Esto está en casa Joder, digo Están llegando, están llegando Abajo, abajo, abajo Oh, ya, no, ya, 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 ya está Ya, 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 ya Ya, 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 ya Le están llegando, le están llegando Le están llegando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No disparen, tienen un Sniper ¿Dónde está el globo? ¿Qué quiere esta morra? ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? ¿Qué culpas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va a caer? Ah, sí, ok No, ¿por qué? Es que se está matando Mira lo que se armó allá arriba Arma ahí, güey, arma ahí un cuadro, güey Que caiga hacia abajo Aquí, córrelas, córrelas ¡Córrelas, córrelas, 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 córrelas Cúbrame, cúbrame, cúbrame Yo te cubro, yo te cubro Ahí está, ahí está, agarren lo que quieran Ya terminé todos mis repas Que nada más subirles a esto con la Macy No, 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 no Corren, 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 corren Eh, pon trampas Pon trampas Eh, pon Pon trampas, como digamos, allá arriba Pon trampas Yo no tengo trampas Saquen la escopeta, saquen la escopeta Ponla, ponla, ponla Saquen, saquen la escopeta, bombas Tiren, tiren, tiren Pon trampas en el piso, güey Llega uno, llega uno No, 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 no No se, escucho algo Ven Fuck, güey, ya me quedé sin balas, güey, no puede ser, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Cuidado! ¡O sea! ¡Qué bots somos! ¡Ya los miro! ¡Ya los miro! ¡Mira que están escondidos! ¡Mira! ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Acá está! ¡Acá está conmigo! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Súbeme! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No mames! ¡Llevo a cinco! ¡Qué pedo! ¡Aaah! ¡Te pases de verga! ¡Y quedan siete! ¡Vente para acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¿Dónde estás? ¿Dónde está quién? ¡Ay! ¡No mames! ¿Dónde están ustedes? ¡A mí ya me chingó la puta zona wey! Me quedé encerrado entre la pinche construcción de la verga que está ahí ¡Pack! ¡Necesito! ¡Ah! ¡No traigo! ¿Están abajo? ¿Están abajo? ¿Están abajo? Ok, voy ¿De cuál lado? ¡No! Sí Se amamaron Tú cállate Es que si no lo puedo dejar voy a confundirme todas No No, ya no Si es que se pelean la chingada No ¿Los miras tú? ¿Los puedes mirar? Están poniendo bien nerviosos ustedes hijos de su madre ¿Yo por qué wey? Yo ni estoy hablando wey Déjenme Déjenme Eso Espérate Es que no lo puedo llegar nomás así Tengo que curarme tan siquiera Es que no puedo caer aquí Me van a matar así No sé cu le No sé cu le No sé cu le Así le hice un wey, así le hice un wey de que construyó arriba, 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 arriba hasta aquí ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oh my God! Y si la fuera ganada Seguimos con un seguimiento, ahí están, ahí están, ahí están, ahí está ¿Qué place did you guys just come in? La 2nd, I was the last one to be under a kill fireball, I was like what the fuck ha 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 he hum let's play this man hmm no we can see him whoops what's up what's up yeah he's a he's uh he's a youtube angel oh is he? he Hard we're going to go otra vez hijos de su madre pero que quiero estar que me quede parada ahí english please is that we got killed three on that place Matt Matt are you there yeah I'm here we gotta kill three no 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 we don't have to go from there and I haven't let me go no we will go very fast my mama 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 no ¡Tira al león! ¡Tira al león! ¡Ahí no! ¡Ah, te mamaste de huevo! ¡Sí, ya sé! ¡Uy, que lo mató! ¡¿Quién chingas?! ¡Wey! ¡Yo lo estaba matando, puñetas! ¡Wey! ¡Yo lo estaba disparando de arriba, güey! ¡No dijiste eso, güey! ¡Yo lo estaba disparando, güey! ¿Entonces para qué le disparo yo? ¡No dijiste eso, güey! ¡Bueno, ya! ¡Oh, hay otra persona aquí! ¡¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah, no más, man! ¡Ah, voy, voy! ¡Ah! 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 ¡De la verga! me no mames ya mamá se llama más de mamá se llama más de cariño la bora ya para ti noo que te lo me dieron algo re gratis me dieron algo no mami y a mi tambien yo le estaba disparando ángel pinche vato ya te lo por eso es mio el sniper pica le crazy ya me voy es que es mi ultima no puedo ir a cenar, a cenar ándale de volada pícale ay ay que jajaja 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 jajajaja A que ? jajajaja 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 O sea, la crazy me si, venga aca jajajaja jaja man she's crazy man man help me she's crazy yeah she's out of her mind fuck you no yeah 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 no i i viv... ¿I job Trump no ya ya ay Boh ah ah dios mio a ver cuantos matan ahora hijo de su madre por que no se vayan de aqui ah hombre me hicieron caquita donde esta? no no estoy acá ¿donde esta? donde? quien esta hablando? hay güey angel donde esta güey? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ah, de la verga, güey! ¿Quién chingado lo mató, güey? ¡Yo lo maté, güey! ¡Yo lo estaba disparando! ¡Ando laqueando! ¡Ah, ya me voy, güey! ¡Ah! Hahahaha ¿Te ayuda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!